Hola, estamos en Punta Colorada. Mirá lo que encontré. Boñuelitos de algas. De algas de acá, de Punta Colorada. Estamos acá con los perritos, comiendo un conicto de boñuelos y disfrutando de la playa. Estamos en la casa, casi estamos sentados en la casa, ¿verdad? No pasa nada, esto es lo primero balneario. ¡Ay, perritos! ¡Ay, perritos! La agarra una mosca. Estamos al lado, al lado de Piriápolis. Esa calle es de donde salía en radio la otra vez, donde están las antenitas estas. El Cerro del Toro, la playa. Y una casa espectacular. Espectacular, ¿verdad? ¡Chau!